Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludándoles de las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Eder Jiménez y aparte de seguirse cuidando, bueno, pues aquí en San Luis, desde el día lunes, este, ya ahorita que estamos a mitad de semana, hemos tenido, pues bueno, una serie de acontecimientos, pues que han impactado tremendamente en la vialidad. Para quienes estamos aquí en la zona centro en San Luis Potosí, pues bueno, ha habido algunas manifestaciones acá en la parte de las lomas en Sierra Leona. El día de hoy, miércoles, pues bueno, también hay manifestaciones ahí en Carretera 57 desde las 5.30 de la mañana. Y bueno, pues obviamente esto ha afectado de forma tremenda. Esperamos que de manera pronta las autoridades, pues tomen acción, porque definitivamente, digo, aquellas personas que tienen que llegar a su trabajo, pues bueno, les está afectando severamente. Entonces, esperemos que esto se arregle pronto. Por favor, yo le invito a que no caiga en la desesperación, porque eso también, aunado a que se acumula un tráfico impresionante, le sumamos a que la gente se empieza a desesperar, no voy a llegar, ya salió el niño de la escuela, etcétera. Pues bueno, no se desespere, porque si provoca también un choque, súmele esto al tráfico que hay, y le sumamos un choquecito aquí, un choquecito allá, bueno, se hace un efecto dominó impresionante. Así que yo le invito a que mantengamos la calma, que si bueno, va a llegar un poquito más tarde por los niños a la escuela, los que ya están yendo a la escuela, pues que marque a la institución y bueno, ya estamos a punto de llegar. Y obviamente, pues ninguna institución se va a prestar a dejar a dejar los niños afuera. Entonces, esto es muy importante, por favor, para que lo considere al momento de estar transitando en las calles de San Luis Potosí, que bueno, pues aunado, y ya lo sabemos, como lo dijo aquel célebre gobernador que hizo el Río Santiago, que es una vialidad, pues a mi parecer, que comunica de forma importante, pues cuando llueva, se ríe, efectivamente, y ya se cierra. El día de hoy, déjeme decirle que bueno, tendremos una invitada muy, muy especial, me refiero a la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante. Ella es directora general del Museo Francisco Cosío, aquí en San Luis Potosí, capital. No olvide que en la página del Coposí, en el inicio, está la sección de convocatorias abiertas. Está lleno de eventos que yo le estaré platicando a lo largo del programa, que bueno, de verdad es que es muy, muy interesante todo lo que tendremos. Entre ello, pues déjeme decirle que el día de mañana tendremos una mesa de diálogo más que hemos tenido desde septiembre del año pasado, este, con la voz de los expertos Desarrollos Tecnológicos para la Protección contra COVID. Participan la ingeniero Fanny Alvarado Chávez, ella es jefa del Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y también participa el doctor José Manuel Rojas García, gerente de Procesos de Transformación en Plásticos y Materiales Avanzados del CIATECU, del Centro de Manufactura Avanzada, aquí en San Luis Potosí. ¿Y esto cuándo será? El día de mañana, jueves 23 de septiembre, en punto de las 12 horas. Ya lo sabe, ¿por dónde más? A través de las redes sociales del Coposí, Facebook Live y YouTube del Coposí. Invita el Coposí en el marco de su 25 aniversario y el CICITI. Y de una vez vaya poniendo en la agenda, porque ese es un efecto dominó, también tendremos una conferencia. Fíjese usted, ¿sabe usted lo que significa la palabra complejidad? ¿En qué se aplica la palabra complejidad? Bueno, la verdad para mí, verdaderamente es un misterio y sigue siendo. Y bueno, para ello y para sacarme esas dudas, el próximo viernes primero de octubre, el primero de octubre, también en punto de las 12 horas del día, tendremos una conferencia con un importante científico mexicano, y me refiero al doctor Alejandro Frank Jueflich, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y impartirá la conferencia Señales de Vida, Matemáticas, Biología y Autoorganización. De verdad es un tema de la mayor relevancia, sí, docentes, todos los que nos están escuchando, manden a los chavos a sintonizar estas conferencias el día de mañana jueves y el primero de octubre ya les estaremos anunciando en los próximos días, tendremos otras muy, muy interesantes a lo largo del año, lo que resta del año ya, ya estamos pues saboreando el mes de octubre y ya empiezan a cambiar los climas, ya empieza a hablar tantito a pan de muerto, que bueno, luego hay otros servicios que abusan y ya andan poniendo lo de Navidad, ahorita, ¿no? que es interesante, y bueno, pues ya tenemos aquí, y quiero dar la más cordial bienvenida, un gusto tenerla aquí en Composite Radio, ya la habíamos tenido en línea, pero ahora sí, es en vivo, a la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante, y es directora general del Museo Francisco Cocío, maestra, muy buenas tardes. Hola Edgar, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan, pues qué gusto poder estar en vivo nuevamente aquí compartiendo. Así es, así es, muchísimas gracias, y bueno, la verdad es que yo creo que el Museo Francisco Cocío antes la Casa de la Cultura, es uno de los lugares, si no el más emblemático, yo creo que lo pondría pegado a la Caja del Agua, a Plaza de Armas, Plaza de Fundadores, porque es un lugar emblemático, a mí me gustaría arrancar antes de entrar en materia, pues de todas las actividades que se han promovido, tanto antes de la pandemia como durante la pandemia, porque no hemos salido, un poquito de esta historia, bueno, de los 50 años, el año pasado, Ophelia, cumplieron 50 años esta Casa de la Cultura, y bueno, platicarnos un poquito de cuestiones históricas, de por qué cambia de nombre, digo, todo el mundo la conocemos como Casa de la Cultura, sabemos que era un terreno gigantesco, no el que está ahorita, que de por sí es grandísimo y precioso, pero platicarnos un poquito de estos antecedentes que tiene el museo. Claro que sí, Edgar, pues con todo gusto, como bien dices, el año pasado justamente cumplió este espacio cultural, 50 años de vida, como bien dices, pues se inicia este proyecto en la década de los sesentas para finalmente abrir las puertas al público el 20 de noviembre de 1970 como Casa de la Cultura de San Luis Potosí. El inmueble, pues como bien dices, no era una casa de campo de la familia Mitza Estrápaga, que bueno, se construye en las primeras décadas del siglo XX, entre los XX y los 40, tiene varias etapas de construcción, y era una casa de campo, ¿no? Entonces, de ahí la dimensión también que tenía, ¿no? Tenía alberca que todavía se conserva, pero tenía canchas, tenía un lago artificial, o sea, una serie de cosas que justamente le dan las características que se conservan, ¿no? Aún en parte de la edificación. Y, bueno, tuvo varios usos, como te decía, se construye como casa de campo, pero bueno, la familia de manera posterior, que ya no la ocupaba, porque, bueno, los hijos habían ido a estudiar a otros lugares y demás, van rentando el recinto, por ejemplo, fue hotel, fue escuelas, o sea, tuvo diferentes usos, hasta que finalmente la familia decide lotificar para vender, y es ahí en donde, bueno, un grupo de potosinos interesados en la cultura y en conservar el patrimonio potosino, hacen una propuesta al gobernador Antonio Rocha, y le dicen que, bueno, adquiera el inmueble para hacer justamente un recinto cultural, ¿no? Desde un principio hubo la idea de hacer un museo, sin embargo, justamente en ese momento, se estaban abriendo en varios lugares de la República, del interior de la República, casas de cultura que, bueno, abarcaban diversas actividades justamente en el ámbito artístico-cultural, y justamente, bueno, es que se le nombra de esta manera, ¿no?, a la Casa de Cultura de San Luis Potosí, y si bien tenía esta función que tiene también el museo de exhibir obras, conservar, etcétera, también hay una gran actividad cultural que se desarrolla, ¿no?, se empiezan a generar conciertos, cursos, pues, y talleres, una serie de cosas que van a enriquecer la vida cultural de San Luis Potosí, que, bueno, en ese entonces, digo, creo que no era tan rica como lo es ahora, ¿no? Entonces, sí, justamente en ese recinto cultural surgen muchas instituciones, ¿no?, hace un momento también ahí con gente del museo, estábamos comentando que cuando llega el INA a San Luis Potosí, las primeras oficinas las reciben ahí en lo que era la Casa de la Cultura. En el de grines. Exactamente, ¿no? Entonces, hay muchas instituciones que llegan, primero, ¿no?, estar ahí, los talleres literarios que posteriormente pasan al centro del, ahora al centro de las artes, o sea, varias cosas se desarrollan, ¿no?, mucha de la vida cultural justamente en la Casa de la Cultura, pero, bueno, obviamente se van abriendo otros espacios, se van definiendo como las actividades de cada uno de ellos, y justamente fue en la gestión de Isabel Galán cuando se cambia el nombre de Casa de Cultura a Museo Francisco Cosío. Ya se le había cambiado el nombre de Casa de la Cultura, se le había dado el nombre del arquitecto, justamente como munaje, pues, como gestor, y porque estuvo al frente del recinto cultural durante muchos años, pero se cambia a museo justamente por las necesidades que demandaba y cambiar un poco también como la función, o sea, habían venido dando estas exposiciones, es depositario de un acervo impresionante, y digamos que ya no era congruente el nombre de Casa de Cultura con las funciones que se venían desarrollando en el recinto, entonces se hace la modificación. Ya de ahí nace, o sea, este cambio, fíjate, y me parece a mí verdaderamente interesante esta parte histórica, yo la verdad desconocía, no conocía esa parte, y en qué momento se da, y bueno, finalmente cada titular que ha estado al frente, bueno, pues de este hermosísimo recinto, que bueno, yo quiero aprovechar esta curiosidad, son muy famosas, bueno, las esculturas que están precisamente ahí, hay algunas nuevas, hay algunas así medias anteriores, las musas, digo, estas están desde que inicia Casa de la Cultura, ¿y cuándo se ponen? ¿Quién estuvo a cargo de esa parte? Ah, las tres gracias, sí, bueno, es una de las piezas emblemáticas, ¿no? De hecho, hace rato, justamente te digo, estaba con la encargada de la acervo, Liliana Logredo, y hablábamos justamente de esta escultura, que es emblemática, habrá mucha gente que no conoce el interior del museo, pero casi te puedo decir que todos los potosinos, este, identifican a las tres gracias que están en el exterior, no se encontraban en el recinto originalmente, fue una donación de la familia Pasquel de la Ciudad de México, ellos deciden donar esta escultura a la Casa de la Cultura, y en la década de los ochentas, no recuerdo bien el año, pero en la década de los ochentas se hace la donación, y se ubica donde se encuentran actualmente, ¿no? Entonces, ya tienen muchos años ahí, y por eso están como en el imaginario colectivo, uno de los potosinos están las tres gracias, y bueno, sí, definitivamente es una de las piezas emblemáticas del museo. Absolutamente, absolutamente, y que de verdad, bueno, a mí me encanta esta parte histórica, porque ha formado, finalmente forma lo que ha sido nuestra historia, crecimos, digo, a mí sí, yo tuve la gran fortuna de ir desde pequeño, y mi papá sí nos llevaba a los fines de semana, y digo, muchas ocasiones tuve la gran fortuna de ir, y bueno, antes de irnos al corte, más o menos que me describieras, sobre todo, ¿cuáles son los espacios, las salas, con las que actualmente cuenta el museo? Pues mira, el museo tiene varios espacios, uno es la casa en sí, que es en donde se alberga la parte del museo, y las exposiciones permanentes, y algunas temporales, en la parte posterior, bueno, quienes han visitado, pues saben que hay un jardín, en donde está justamente esta parte de la alberca, y demás, este, y ahí se encuentra el centro de estudios Ramón Alcorta Guerrero, que se fue construido en la década de los setentas, justamente la parte del proyecto de la Casa de la Cultura, generar este centro de investigación histórica, y que resguarda tres bibliotecas especializadas, que bueno, quienes no las conozcan, ojalá y se puedan dar una vuelta por ahí un día, además de que, bueno, tiene el auditorio Joaquín Mil, este, que también seguramente mucha gente también me ha dicho, he ido a muchos conciertos o a presentaciones del libro, pero a veces no conocen, ¿no? Y bueno, hay otra, hay otro inmueble, más reciente, que justamente da la calle de Vista Hermosa, en donde se encuentran como las oficinas administrativas. Dentro del espacio del museo, pues tenemos varias salas de exposiciones permanentes, como es, por ejemplo, la Sala Prehispánica, la Sala de Arte Religioso, la Sala Germán Gedobius, la Sala Francisco de la Maza, que la Sala Francisco de la Maza también es para conciertos y, bueno, conferencias, presentaciones de libros y otras actividades. Y bueno, por ejemplo, el vestíbulo también es un área de exhibición permanente. De las salas de exposiciones temporales, tenemos la Sala Potosina, en donde constantemente, pues, se están cambiando las exposiciones, ya sea del propio acervo del museo o exposiciones invitadas. Y la Sala Cinco, que es una sala más pequeña, pero que también funciona muy bien para ciertas exposiciones temporales. Perfectísimo, perfectísimo. Estamos iniciando apenas Composite Radio. No se vayan, estamos platicando con la maestra Ofele Zacarías Díaz Infante. Volvemos. Estamos de vuelta en Composite Radio. Y bueno, plática interesantísima. Yo aprendiendo siempre. Aprendo aquí, de verdad, es un gusto, un placer. Y bueno, la importancia de dar a conocer el quehacer. Y bueno, yo quiero resaltar algo. La maestra Ofele Zacarías Díaz Infante, la directora general del Museo Francisco Cossío, que se encuentra el día de hoy con nosotros, ella, precisamente, Ofe, comentabas que tienen esta parte de investigación. Y yo, de alguna manera, quiero hilar la relevancia que hay en el estudio de las ciencias sociales, de la cultura. Porque luego divorciamos, ¿no? Esta parte de las ciencias duras, la biología, la química, la física, la matemática, con la parte cultural. Y bueno, la historia nos ha contado cómo importantes científicos, pues también han aportado a la cultura. Ha habido pintores, ha habido escultores. Y que en este sentido, también, algo que yo quisiera compartir al auditorio es que yo veo una amalgama perfecta, porque yo te veo con una pasión, con un perfil. De hecho, tienes estudios de posgrado en la parte de museografía, en la parte de todo lo que haces, finalmente, ¿no? ¿Cómo se da esta experiencia? Digo, al momento que llegas al frente del museo, pues, bueno, ¿con qué visión, con qué óptica? Sabemos, en todos lados, que es complicado a veces hasta la gestoría de los recursos, la parte del fomento de proyectos. Y ya estaremos hablando de un proyecto, pues, importante también que está en puerta, que ya está también en empuje, de parte del Museo Francisco Cossillo, bajo tu liderazgo. Pero, bueno, esta visión, cuando llegas al museo, y que, bueno, tengo entendido por ahí, pues, también era parte como de tu plan de vida, ¿no? Así, un sueño, finalmente, realizado. Y que, enhorabuena, porque alguien entregado, alguien con vocación, pues, siempre va a aportar más, ¿no? Sí, Edgar, así es. Digo, sí, yo lo he platicado muchas veces. Para mí era un sueño estar al frente de esa institución. Y, bueno, es un sueño cumplido, como tú bien dices. Pues, mira, digo, obviamente, quienes nos dedicamos a esta parte de la historia del arte, sabemos que, justamente, este museo resguarda la colección más importante de arte y objetos históricos de la región, ¿no? No solamente de San Luis. Sí, la verdad es que es una colección muy vasta. Y, bueno, yo ya había tenido, obviamente, aparte de estas experiencias, como tú dices, de qué chiquito te llevan tus papás, o la escuela, o cualquier cosa, algunas investigaciones o proyectos que yo había trabajado de manera personal, pues, había, de manera recurrente, estado tanto en las bibliotecas del museo, como conociendo el acervo, ¿no? O curando exposiciones. Entonces, siempre había sido mi sueño estar ahí. Y yo veía desde afuera, claro que uno siempre ve muchas cosas desde afuera, y estando dentro no siempre es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, desde afuera yo veía que el museo era sumamente rico, pero que sí le hacía falta, pues, entrar al siglo XXI, ¿no? Digámoslo así. Creo que tiene una colección muy, muy rica. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, el propio discurso de la museografía y de ciertos aspectos internos, pues, que tienen que ver con la difusión del acervo, pues, estaban un tanto, este, en stand-by, ¿no?, o estancados. Entonces, una de las primeras, este, cosas que identificábamos, pues, justamente era eso, ¿no? Hacer pequeños ajustes para que fueran también los contenidos más accesibles a todo el público, ¿no? Entonces, se, por ejemplo, se hicieron nuevas curadurías en el sentido de dar a conocer el acervo de una manera distinta y lecturas distintas. Había objetos, por ejemplo, que no se habían movido en, pues, creo que estaban desde, que se colocaron ahí. Guardado ahí. No, no, o sea, o bueno, era la museografía, digamos, en parte de lo que había hecho el arquitecto Cusillo, lo cual me parece bien, pero incluso platicando, por ejemplo, algún día con su hija, me decía, claro, o sea, es que las cosas van evolucionando. Una cosa es la idea que tenía mi papá hace 50 años y obviamente se preparaba y conocía a los museógrafos más importantes y vinieron mucha gente y todo, asesoró, pero los espacios tienen que ir evolucionando, ¿no? Y tienen que ir satisfaciendo las nuevas necesidades. Ahora, digo, ha habido en los últimos años varias discusiones respecto al quehacer del museo, ¿no? Que a lo mejor en un primer momento era justamente resguardar estas colecciones, valorarlas, atesorarlas, pero bueno, ahora lo que nos damos cuenta es que si tú no los pones a la disposición del público, si el público no puede entablar un diálogo con un acervo, pues es como si lo metieras en una caja fuerte y lo guardaras ahí y no cumple esa función social, ¿no? Entonces, lo que justamente a partir de que llegué al museo hemos tratado de implementar es pues esta socialización del acervo a través de distintos recursos, como uno pueden ser, por ejemplo, las exposiciones, se han curado distintas exposiciones a partir del propio acervo del museo para darlo a conocer porque si bien muchos potosinos de nuestra generación hacia arriba identifican perfectamente el museo, sucede que las nuevas generaciones no, porque justamente veían este espacio como un espacio obsoleto, aburrido, inaccesible también, ¿no? Para algunos de ellos y entonces justamente empezamos a hacer uso, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Ahora la facilidad que te dan las redes sociales para hacer llegar contenidos y difundir, ¿no? El acervo, las actividades que tenemos, etcétera, te decía, nuevas exposiciones, por ejemplo, tuvimos una exposición que a mí en lo personal me gustó mucho, se llamó Tramas, 200 años de indumentaria, en la colección del museo, en donde también presentamos objetos que por su propia naturaleza era a veces complejo mostrar, como son los textiles, no pueden estar exhibidos de manera permanente por el interior y se hizo un diálogo, por ejemplo, entre la escultura, la pintura, los textiles y abarcamos un periodo de tiempo en donde a través de la vestimenta puedes acercarte a muchos contenidos tanto de la historia como de los materiales, etcétera, ¿no? Y hemos hecho también mucha vinculación, por ejemplo, para esta exposición se trabajó con el Centro INA, San Luis Potosí, y también con la Universidad Autónoma, con el área de restauración, justamente había materiales que nunca se habían exhibido por el estado de conservación, entonces también hemos tratado de gestionar la, como tú decías, los recursos nunca alcanzan un número suficiente, pero bueno, se gestiona justamente la vinculación para tratar de restaurar o, sí, que los materiales que se exhiben pues estén en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, y al hacer eso pues también involucras otros perfiles, por ejemplo, es lo que te decía, me da mucho gusto, por ejemplo, tener prestadores de servicio social de distintas instituciones y de muchas carreras que se han involucrado ahí en los proyectos del museo, entonces sí, por ejemplo, la gente de restauración pues tiene una visión completamente diferente, ¿no? Yo puedo ver la obra desde mi punto de vista como historiador del arte, pero ellos vienen y todos estos estudios científicos que lo que ven a través del microscopio digo, me parece maravilloso cómo pueden pues sí, tener una visión completamente diferente de la obra de a veces del propio artista, no puedes encontrar ahí como secretos guardados que solo se ven bajo el microscopio y entonces de verdad creo que ha sido una experiencia maravillosa, hay mucho todavía por hacer, pero sí creo que como te decía, el poner a disposición de los diferentes públicos, el acervo del museo, la historia del propio inmueble, entonces se han dado como te digo, a través de estos programas que se dan a través de las redes, de la difusión del acervo, de las exposiciones y por otro lado se han generado también diversas actividades en donde tratamos de involucrar a diferentes públicos, por ejemplo, el público infantil pues casi no era muy frecuente salvo que los llevaran de las escuelas. Sí, grupo consolidado Exactamente, al museo porque tenemos esta idea del museo de que nada se puede tocar, no se puede correr, nadie puede hablar, todos en silencio, cuando no debería de ser así, obviamente sí, no se pueden tocar los objetos por muchos motivos, o sea, el desgaste es parte de nuestro patrimonio histórico pero justamente hemos trabajado en dar a conocer los motivos por los que en este recinto no se pueden tocar los objetos y justamente se pueden acercar y puedes apropiártelo de otra manera, no puede ser a través de la vista, con distintas actividades, hemos desarrollado, te digo, algunos programas para niños, una de las actividades que es de mis favoritas, tenemos una excavación arqueológica, por ejemplo, el espacio nos permite y asesorados por arqueólogos, por restauradores y demás y se monta una excavación simulada, digamoslo así, asesorada, como te digo, por especialistas y los niños pueden hacer su excavación y posterior a su excavación en donde ellos limpian, catalogan, identifican lo que encuentran en la excavación, pasan posteriormente, por ejemplo, a la sala prehispánica y entienden, incluso, quienes participan, por ejemplo, en el museo, cómo se hacen estas actividades, por qué es importante resguardar los objetos que tenemos en el museo, etcétera, entonces, tenemos, te digo, diferentes programas ahí para niños, para jóvenes, también hicimos algunas actividades en donde los recorridos eran en la noche, con música, con bebidas, otras actividades que realmente lo que buscan son acercar a los públicos, la verdad es que extrañamos volver a tener a los públicos porque con la pandemia, pues muchas cosas las trasladamos a virtual, pero finalmente la experiencia en vivo que el confrontarte a la obra de arte no es lo mismo, ¿no? En la realidad de todo, entonces, justo ahorita estamos trabajando en eso para que pronto podamos tenerlos a todos de nuevo por ahí. No, encantado, encantado, y por supuesto que sí, porque de hecho no hace mucho, por ahí tuvimos una gran colaboración del Consejo de Pociones de Ciencia y Tecnología, como dicen, ni la pandemia detuvo al 50 aniversario del Museo Francisco Cossío, tenemos el gusto de tener el día de hoy a la maestra Ofelia Zacarías Deas Infante, ella es directora general del Museo Francisco Cossío, que de hecho ya está abierto ahorita, ¿no? Ya estaremos dando algunos detalles, pero ya, ¿qué horario? ¿Qué horario está ahorita? Estamos de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos de 11 a 2, tenemos todos los protocolos, la verdad es que es un espacio bastante seguro. presta, ¿no? Con la pandemia distancia, todo, o sea, sin problema. Si tenemos todo, digo, obviamente hay que ir con su mascarilla bien puesta, ahí los esperamos con mucho gusto y es increíble, digo, en muchos lugares en Europa, los médicos están recomendando para el COVID visitar los museos. ¿Cómo crees? ¡Qué maravilla! Claro, pues es que el arte alimenta el espíritu, de verdad, es maravilloso. Y rompe ese encierro que hemos vivido. Exactamente. Maravilloso, estamos llegando a la mitad de Composite Radio, no se vaya. La segunda parte de Composite Radio y ya lo sabe, yo le quiero reiterar la invitación para el día de mañana en punto de las 12 del día, la voz de los expertos de desarrollos tecnológicos para la protección contra COVID-19. Nos estarán hablando de las actividades, fíjense, a lo largo de la pandemia hemos estado hablando aquí en Composite Radio, bueno, con el doctor Roberto González Amaro, hemos estado hablando con el doctor Díaz Barriga, Fernando Díaz Barriga, que les mandamos un gran saludo al doctor Sergio Rosales y, bueno, cantidad de científicos potosinos que están empujando en pro, bueno, de desarrollo a las vacunas de actividades, sobre todo en materia de la salud, hemos llegado a platicar también con el doctor Ángel Alpucha y le mandamos un gran saludo ahí hasta el IPC, pero, bueno, el día de mañana estaremos hablando de esta parte del desarrollo tecnológico y es decir, uno de los casos interesantes que yo, la verdad, veo y aplaudo siempre es que se desarrolló y le adelanto un poquito aquí en San Luis Potosí hay un proyecto que desarrolló un recubrimiento viricida para ropa hospitalaria ¿esto qué quiere decir? que, bueno, ya lo explicarán los expertos pero minimiza, amaga el efecto de contagio, haga de cuenta usted, así como las caricaturas que hagan un campo de fuerza y, bueno, evita o por lo menos minimiza los riesgos de contagio sobre todo tanto que debemos de cuidar al personal de salud que vaya que y así le digo se la ha rifado se la ha partido a lo largo de esta pandemia y, bueno, ahí estamos platicando el día de hoy con la maestra Ofelia Ofelia Zacarías Díaz Infante y es directora del Museo Francisco Cocío y hablando de pandemia Ofelia pues a pesar de que de por sí era el museo el mismo museo la construcción el lugar ya quitemos ahorita el acervo más grande que existe en la región que son datos interesantísimos y que hay que ir a conocerlos la misma el mismo edificio pero bueno cuando hace pues ya más de un año que estuvimos hablando aquí en Coposit Radio precisamente estábamos encerrados porque hicimos el enlace telefónico creo que también de alguna manera dirigiste una estrategia que fue muy positiva es decir ustedes capitalizaron la pandemia a pesar de no poder tener acceso por ejemplo tienen desarrollados unos personajes para niños y desarrollaron muchas actividades ¿no? de manera virtual ahorita más o menos las pasamos por encimita pero de alguna manera ¿no? creo que esto este tipo de actividades sobre todo en el caso de los museos pues llegan para quedarse de alguna forma ¿no? ya no es tanto de que pues nos quedamos en línea no claro aquí era el museo pero de alguna forma también esto acerca a lo que comentabas ¿no? estas generaciones más pequeñas ¿cuáles fueron estas actividades estos personajes que tienes orientados sobre todo al público infantil que desarrollaron a lo largo de toda la pandemia? pues mira al principio pues bueno yo creo que como todos tratamos de adaptarnos a lo que teníamos entonces al principio sí se trataron de adaptar algunos de los contenidos que ya teníamos o algunas de las actividades que ya teníamos del museo a través justamente de las redes de otros recursos tecnológicos entonces sí se hicieron algunas actividades por ejemplo de manera asincrónica es decir había una persona que daba por ejemplo a veces un pequeño taller para los niños con materiales que tenían en casa en donde podían pues sí acercarse a diferentes objetos de la colección del museo ¿no? entonces por ejemplo estos personajes que tú comentas que son Paco y Joaquina Paco y Joaquina ¿de dónde nacen los nombres? porque me encantan ahí en redes sociales ustedes lo pueden buscar bueno pues Paco de Francisco Cocío obviamente y Joaquina pues bueno ella era la dueña de la casa ¿no? Joaquina Saistra Paga era la dueña de la casa y también tenemos por ahí unas mascotas que la verdad es que nos encantan y también les han gustado han tenido éxito digamos así uno de los personajes que tenemos se llama Pico Pico no lo sé pronunciar muy bien este pero justamente este perrito nace de una vasija prehispánica que tenemos en el museo de las tumbas de tiro de Occidente bueno es como estos perritos Tlalchichi estas vasijas que bueno la verdad es que está increíble cuando puedan irla a ver en vivo y bueno se caricaturizó ¿no? este perrito y lo pusimos eso fue antes de la pandemia bueno ahí a través de las redes para que la gente nos mandara sus opciones de nombres y luego votaran y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta este y bueno se llama Pico ¿no? fue una propuesta de una persona de aquí de San Luis este y bueno estos personajes pues acompañan en las actividades este virtuales y también bueno cuando tenemos actividades presenciales entonces bueno se estuvieron haciendo como te decía diferentes cosas había desde estas actividades como te decía sincrónicas talleres etcétera hasta algunas otras solamente de compartir información y que tú pudieras armar tu rompecabezas de las tres gracias por ejemplo este o que si la sopa de letras con acervo del museo entonces realmente pusimos como al alcance del público pues varios varios aspectos del museo como te decía tanto de los aspectos históricos como que tienen que ver con el propio acervo y otras actividades que te decía que venimos manejando como programas para distintos públicos las llevamos también a la modalidad virtual por ejemplo algo que empezamos a trabajar y que bueno justo íbamos como arrancando y empezando a consolidar que se llama mañanas de té en el museo en donde invitamos pues algún especialista o a veces el mismo personal del museo especializado en ciertos temas por ejemplo la jefa del acervo etcétera hablar sobre alguna obra en particular por ejemplo puede ser o sobre alguna exposición o algún tema que pueda ser interesante y bueno lo que hacemos normalmente antes de la pandemia era pues que la gente podía ir a tomar su tacita de té y sus galletitas y todo ahí en la terraza del museo con la vista del jardín que la verdad es que es un espacio maravilloso y mientras platicábamos de forma pues muy amena e informal digámoslo así o sea no era una gran conferencia sino que se entablaba un diálogo ahí con los participantes y la verdad es que a la gente le gustaba ir y lo hicimos en línea entonces la verdad es que tuvimos muy buena respuesta la gente se conectaba con su taza de café desde su casa y pues platicábamos entonces creo que fue un ejercicio que funcionó como tú sabes bueno obviamente todos al principio estábamos muy entusiasmados con lo virtual llegó un momento en que todos nos cansamos de lo virtual exactamente entonces bueno fuimos haciendo ajustes conforme fueron avanzando y tratando pues ya también cuando se abrió el museo al público de algunas actividades hacerlas de manera presencial pero si continuamos por ejemplo nosotros ahorita identificamos que también captamos públicos que normalmente no asisten al museo una pues por la distancia física digámoslo así gente de otros lugares estuvo participando en algunas actividades del museo pues porque también la accesibilidad no para todos es la misma gente del interior del estado que también nos comentaban que no es fácil poder venir por ejemplo a una conferencia si estás a veces en charcas o en algún otro lugar o en otro país exactamente entonces lo que se queda pues de todas estas experiencias es que algunas de las actividades las estamos haciendo ya de manera virtual analizamos por ejemplo también tenemos otra actividad que se llama Sabas con el experto también invitamos especialistas o gente del propio museo o los propios artistas acabamos de tener ahí con Juana María Palomino que tiene una exposición ahorita temporal muy interesante ojalá la puedan ir a ver porque la abrimos y al día siguiente cambió el semáforo y tuvimos que cerrar varias semanas pero bueno ahorita ya está nuevamente abierta ahorita está abierta y ella lo que hace es una intervención justamente en la sala prehispánica ella aborda el tema de la conquista de pues bueno en toda su trayectoria artística ha sido como un tema recurrente y con motivo de los 500 años de la conquista de México de Tenochtitlán le invitamos a intervenir la sala prehispánica entonces su obra está en un diálogo digamos con el acervo prehispánico del museo cosa que me parece que también es interesante y que a ella pues le emocionó mucho el poder realmente que sus piezas convivieran con el acervo prehispánico y la tuvimos justamente en esta actividad de los abos con el experto en donde pues de viva voz del artista pues puedes escuchar muchas cosas que son muy interesantes porque a veces nosotros podemos interpretarlo y es muy diferente lo que podemos interpretar a que lo que el artista nos comparte entonces esa actividad también la estuvimos llevando a cabo de manera virtual y bueno ahorita ya volvió vamos a volver a la modalidad presencial entonces es lo que te decía hicimos adaptamos algunos de los contenidos por ejemplo también generamos recorridos virtuales por algunas de las salas tenemos los recorridos de tres sesenta en el museo también encargados ajá sí la cosa ahí con esos recorridos es que por ejemplo las exposiciones temporales pues no no las tenemos todas exactamente entonces pero bueno tratamos de resolver por ejemplo lo que te decía la vinculación con otras instituciones ha sido fundamental por ejemplo ahí estuvimos trabajando ahí con la unidad con los chavos que estudian cine y animación entonces ellos ajá exactamente se sumaron cuando justo nos dijeron que cerrábamos pues organizamos toda la semana antes de cerrar para ir a grabar y todo y bueno cada quien a distancia ya estuvo trabajando en su casa la edición y estábamos revisando entonces realmente creo que esta colaboración con las instituciones el integrar también gente joven digo la verdad yo creo que la gente que llega al museo y a los diferentes espacios ¿no? hacer sus servicios sociales sus prácticas profesionales además de que creo que se llevan muy buenas experiencias y conocimientos también nos aportan ¿no? cosas y visiones nuevas desde el exterior y pues es la visión de los jóvenes ¿no? qué maravilla qué maravilla y de alguna manera se está virtualizando yo quiero rescatar ese punto que hablas del diálogo ¿no? yo recuerdo mucho que en algún momento cuando a través del Composite se llevaron las jornadas estatales de Ciencia y Tecnología la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma precisamente llevaba pues este este espacio como arenero ¿no? para hacer excavación y todo pero era padrísimo porque aplicaba desde chicos hasta grandes ¿no? y de alguna manera a veces esa mecánica de que es que ya sé que tienen la sala ¿no? pero espérate ¿qué hay detrás de ¿no? y hacerlo vivencial estás haciendo algo contemplativo pues de alguna manera también una experiencia en la cual interactúas también con el usuario y el diálogo es fundamental me gustaría brincar también Ofelia a un elemento que bueno pues también a pesar de estar ahorita en un cierre de administración la relevancia que tiene el impulso de proyectos ¿no? y que finalmente inicia bajo tu liderazgo en ese sentido es la participación de un proyecto que recién se acaba de apoyar a través del Fideicomiso de Multas Electorales para los que nos están escuchando y viendo a través del Facebook pues bueno ¿qué se hace? ¿qué se hace en nuestro país y por normativa con el dinero con el que multan a los partidos políticos pues precisamente por faltas a la normativa pues se están destinando a ciencia y tecnología creo yo que ha sido una de las mejores decisiones que se han hecho y digo mejores sí no la mejor porque más bien el recurso se debiera de asignar directo y no pasar primero por un partido político y lo digo abiertamente sino haber directo el apoyo porque la ciencia la cultura y el arte está demostrado que hacen avanzar a las sociedades y que en ese sentido Falia bueno pues ¿cómo se da esta participación en la convocatoria? ¿qué se presentó? y bueno que afortunadamente salen apoyados en esta convocatoria de multas pues mira como te decía el museo se ha ido adaptando y bueno la pandemia yo creo que es uno de los claros ejemplos ¿no? o sea si quieres sobrevivir pues te tienes que adaptar a las nuevas necesidades ¿no? entonces el museo no contaba pues con muchos recursos pero bueno con lo que teníamos y con las alianzas que se hicieron creo que salimos adelante y bueno se hizo un buen programa pero como te decía hemos detectado muchas necesidades en el museo y una de ellas es pues justamente la modernización de las salas ¿no? adecuar los contenidos para acercarlos a todos los públicos uno de los uno de los objetivos que tenemos y que yo estoy convencida que en algún momento se logrará es hacer el museo universal es decir que todos puedan visitarlo por igual ¿no? desde una persona que se rompió la pierna y temporalmente va a tener muletas a una persona con discapacidad visual a una persona en situación vulnerable etcétera o sea realmente lo que buscamos es justamente esta universalidad ¿no? que todos puedan visitar el museo y que no solo sean espectadores ¿no? que pueda haber esta interacción y llevarse experiencias significativas y justamente a partir de eso es que empezamos a desarrollar distintos proyectos y bueno como hemos platicado pues los recursos siempre son algo que nos frena un poco ¿no? entonces hicimos este proyecto para la sala prehispánica justamente digo es una necesidad de todo el museo pero decidimos iniciar con la sala prehispánica y estuvimos atentos a las convocatorias ¿no? este afortunadamente bueno se armó el proyecto se hizo en colaboración con el colegio de San Luis que es lo que te decía Colsan exacto tenemos pues bueno la institución como tal desde su origen ha tenido siempre vinculación con otras instituciones y bueno en esta ocasión con el colegio de San Luis se hizo la propuesta se estuvo trabajando la propuesta en conjunto y ese es el proyecto ¿no? la modernización de la sala prehispánica el poder desarrollar ciertos contenidos porque bueno si bien tenemos el centro de documentación que te decía para la investigación hace falta más investigación ¿no? y entonces esta colaboración también con el Colsan tiene ese objetivo ¿no? poder a partir del propio acervo del museo generar nueva información nuevos discursos y ponerlos al alcance del público a través de distintos recursos ¿no? y ahí es donde entra también la tecnología ¿no? entonces la verdad es que es un proyecto bien interesante que ya estamos ansiosos porque pueda ya arrancar al 100% y que pronto el público pueda estar disfrutando de él ¿no? vamos a contar con varios recursos justamente como para la mediación de los públicos que todos se puedan acercar que como te decía no sea un impedimiento por ejemplo o alguna lengua indígena ¿no? entonces está planeado que algunas piezas cuenten ¿no? con estas traducciones por ejemplo a las lenguas que se hablan en el propio estado te decía algunos dispositivos porque también esa es una realidad ¿no? tú ves a las nuevas generaciones en donde para ellos es mucho más fácil acercarse ¿no? al objeto pues a lo mejor a través de un teléfono o de una tableta o lo que sea entonces están dentro del programa diseñadas algunas herramientas que lo que buscan justamente es que se acerquen a esas piezas ¿no? que no solamente esté en una vitrina sino que tú puedas interactuar ¿no? a través de estos otros dispositivos con las piezas ese diálogo ¿no? finalmente ya estamos viendo como ya las las cédulas este pues bueno es un código QR ¿no? exactamente y amplificas y luego hay un marcador y luego amplificas y es realidad aumentada y puedes manipular y bueno pues que genial pues trabajar obviamente con el colegio de San Luis un saludo a todo ese gran equipo liderado por el doctor David Vázquez Salguero saludo a Lidia Juache a Israel Trejo y a todo el gran equipo de investigadores que forman parte del colegio de San Luis es uno de los centros de investigación pues más importantes y sobre todo que bueno es en materia de ciencias sociales ante la gran relevancia que la misma pandemia dejó en evidencia ¿no? los aspectos de la importancia que tiene el desarrollo en la investigación y en el conocimiento pues bueno tuvimos incidencias en la violencia cuestiones también en las calles nuestra sociedad también se vio afectada y pues así como las vacunas pues también igual de importante regresando a ese tema Ofelia de las cuestiones del impuesto del proyecto ¿cuánto tiempo se espera o para cuánto tiempo más bien está diseñado este proyecto para que más ya el usuario pues en algún momento diga para tales fechas ya vamos a empezar a ver la implementación de los resultados pues mira esperemos que en un año o sea es más o menos el periodo de tiempo pero bueno son varias son etapas ¿no? como tú sabes en esta primera etapa pues sí justamente se va a trabajar en esta parte del diseño de los contenidos que tiene que ver con la investigación para después ya traducirlo a estos productos en donde van a poder interactuar los distintos usuarios con los objetos del museo pero sí esperemos que dentro de un año o antes ojalá un poquito antes este podrán tener ya todo esto a su alcance también se diseñó el proyecto para que no se tuviera que cerrar la sala prehispánica ¿no? o sea se va se va a trabajar de manera simultánea y se irán integrando ¿no? hay ciertos ciertos elementos no se cierra el público exactamente a lo mejor algunas áreas temporalmente estarán bloqueadas en lo que se van implementando las cosas pero no no se planea un cierre de un año ¿no? que eso es algo que hemos buscado también ahorita siempre que se hace alguna modificación en las salas incluso para el montaje de alguna exposición por decir de Juana María Palomino no cerramos la sala prehispánica la gente podía entrar a ver que ella estaba montando la exposición ¿no? y creo que es interesante digo sí obviamente se acordona digamos el área para que no haya riesgo de pues que están subidos en una escalera el personal o cosas así con el público pero nos interesa que la gente también conozca todos esos procesos ¿no? y sepa que hay también detrás de por ejemplo en este caso un proyecto que se está realizando porque pues son proyectos hechos para el público entonces pues ellos son parte muy importante el beneficio al final más que y ahí sí yo hago la crítica siempre ¿no? más que una mochila una playera un cilindro de agua es algo que queda y pensar en ese sentido de la herencia que estamos dejando ¿no? a las generaciones futuras sí hace 50 años pues bueno que inicia en aquel entonces el museo pues ahora lo estamos viendo consolidado con esta transformación que has venido dando pues a lo largo de este tiempo ¿no? y bueno hay un artículo que me fascina me tiene fascinado porque hasta yo en algún momento te preguntaba a ti y a la maestra Alba Alba Martín Sánchez que le mandamos un gran saludo Alba este que bueno sabemos esa mujer también es incansable como tú Ofelia están gran equipo de trabajo a la maestra Selene y que bueno en este sentido tienes un colmillo de mamut ¿no? me parece que sí es un artículo que bueno yo he visto los niños también les fascina este es artículo original es una réplica como ¿qué onda ahí en ese colmillo que tienen en la sala prehispánica? no es original es original que la gente lo sepa aquí nada de que piratas ni nada es original no sí 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 o sea prácticamente todas las piezas del museo son originales digo hay algunas réplicas pero bueno su cédula lo dicen en algún momento ahí se puede saber pero sí el colmillo de mamut como tú dices es una de las piezas favoritas de mucha gente y sobre todo de los niños ¿no? o sea les encanta esta parte de la prehistoria y de la megafauna y demás sí al igual que muchas piezas del museo se donaron o sea el arquitecto una de las cosas maravillosas que hizo fue convocar a todo San Luis a que donaran obra ¿no? para que fuera de todos los potosines ¿no? entonces fueron llegando la gente que donaba desde una pintura el vestido de la abuelita o sea la verdad es que por eso es que es muy variado y muy vasto también el acervo del museo y así es como llegaron y junto al colmillo de mamut bueno pues hay otros molares y hay otros este por ejemplo también fósiles o sea realmente la colección es muy rica rica exactamente y sí a partir del colmillo de mamut también se diseñó otro de los personajes del museo que es un mamut que se llama Darwin y pues pueden verlo ahí en el museo sí es una de las piezas que llama más la atención de los niños como te digo y me ha tocado ver o sea en alguna ocasión que estábamos invitando ahí en la ciclovía el domingo a la gente que pasara cuando hemos tenido algunas actividades especiales un señor con sus hijos y todavía está el colmillo de mamut le digo sí todavía está y entonces él entraba muy emocionado al señor a enseñarle a su hijo el colmillo que él se acordaba haber visto cuando que lo llevaron exacto y ahora él lleva entonces yo creo que eso es maravilloso hay muchas piezas que nos pueden contar muchísimas historias hay que perderle el miedo que yo creo que es una de las cosas que pasa a veces con los museos de arte o de historia que sentimos que si no sabemos nos vamos a aburrir o no le vamos a entender digo yo creo que hay que tener como esa disposición yo llevaba a mis hijos me encanta siempre que puedo los llevo y a otros niños he hecho muchas actividades también como con los niños no solo con los míos y por ejemplo había una exposición de Carmen Esquivel que me encanta esta pintora potosina naif y entonces yo les decía ay bueno a qué suena esta pintura y todos hasta me veían así como raro como que suena y claro que sí pues estaba llena de pájaros y agua y les decía es que realmente nos puede transportar o sea una cosa bidimensional como la pintura pues puedes realmente escuchar a qué huele porque había por ahí otras pinturas en donde se veía por ejemplo una chocita en la huasteca y yo decía bueno a mí me huele a Zacahui casi creo no tienes que saber historia del arte no tienes que saber qué técnicas de pintura no tienes que saber estilos ni nada o sea realmente creo que si todos vamos con ojos curiosos podemos aprender muchísimo podemos disfrutar divertirnos otra de las cosas también que en alguna ocasión mi hijo me acompañó a tomar fotos de un acervo y entonces por supuesto que ya después de cinco minutos él estaba aburrido de que yo estuviera viendo y tomando fotos etcétera y entonces bueno pues nos pusimos a que imitaran las pinturas ahora hay muchos memes de que te pones en la misma pose y todo eso de verdad yo creo que hay que ir con esa disposición al museo es algo divertido es algo que hay que disfrutar obviamente también se puede aprender pero bueno yo creo que hay que tener esa buena disposición y por parte del museo pues creo que se están buscando estas herramientas para acercarlos y que se vea de esa manera claro claro y bueno por último yo quisiera que no se me escape pues también se ofrece como parte de todos los servicios para la población de parte del museo pues aparte de esas actividades que has tenido en línea obviamente las galerías las exposiciones pues también hay ciertos programas de capacitación que se han desarrollado ¿no? ¿qué podemos encontrar encontrar de parte del museo para formarnos también en algunos temas de especialidad? pues mira la verdad es que cada hay varios periodos en los que se ofertan cursos o talleres algunos están enfocados a historia del arte por ejemplo ahorita se va a abrir un curso de barroco otro de las culturas de orientales también hemos tenido ahí buena respuesta entonces bueno van variando ha habido talleres de literatura que de hecho ha sido como una una tradición de filosofía exactamente y por ejemplo también hemos tenido talleres de barro que también por ejemplo ahora cuando por fin pudimos abrir algunos de manera presencial fue una experiencia maravillosa yo creo el que se acercaran y pudieran trabajar con estos materiales que de verdad es muy interesante para niños por ejemplo ahorita se va está por abrir un taller de teatro otro taller de cine entonces realmente ahí pueden encontrar a través de nuestras redes toda la oferta de cursos y talleres que también tiene el museo y que buscan también acercar a las diferentes manifestaciones de la cultura a todos los públicos que maravilla que maravilla y bueno por último me gustaría aprovechar también vamos de alguna manera no sabemos si la vida la tenemos comprada siquiera para el día de mañana o para más al rato pero con esta pasión con la que te has entregado como siempre en tu trabajo porque en distintos ámbitos y lo hago patente y de verdad mi admiración y respeto este tu visión a futuro ¿no? ¿qué esperas que cuando Dios mediante cumpla cincuenta los cien años del museo Francisco Cosío que de verdad sería que quizá ya nos toque ¿no? pero si llega a suceder eso bueno pues tu visión en lo que se haya convertido el museo y que siga formando ícono pues de la ciudad pues mira yo creo que eso que comentaba hace rato yo lo que creo que debe de suceder es que las nuevas generaciones vuelvan a apropiarse de este recinto cultural o sea que lo vean como parte de su patrimonio que es un lugar al que puedan ir de día de campo al jardín de hecho sí implementamos esa actividad ¿no? de una vez al mes abrir el jardín para que la gente pueda hacer un picnic ¿no? porque era así como que don't touch ¿no? entonces bueno o sea digo sí yo obviamente no vamos a poder tener un partido de fútbol ahí al lado de las esculturas pero hay espacios que sí pueden ser mucho más accesibles a las personas entonces la manera que la gente se apropie lo valore vaya de manera recurrente le pierda el miedo a estar en esto es justamente buscar esas estrategias en donde ellos se apropien del espacio ¿no? y ellos lo conserven ellos lo valoren y se vaya adaptando a las necesidades es lo que te decía yo creo que es algo que que tiene este espacio ¿no? que a pesar de tener cincuenta años siempre se ha ido transformando y adecuando a las nuevas necesidades y que bueno ahora el público demanda ¿no? otras cosas claro, claro, absolutamente y que bueno ya lo sabe no deje de visitar el Museo Francisco Cocío y para los que nos están escuchando en Dolores y Daruguanajuato cuando vengan al Museo Francisco Cocío no olviden visitar San Luis Potosí ahí se llevan unos constanzu unas enchiladas potosinas pero no dejen de visitar el Museo Francisco Cocío siga sus redes sociales la página web y esté muy atento de todas las actividades mi querida Ofelia encantado que hayas estado el día de hoy muchas gracias Edgar al contrario para mí es un gusto poder compartir es algo que me apasiona y pues ojalá los veamos a todos pronto por ahí en el museo por supuesto que sí por supuesto que sí ya lo sabe usted que bueno en Composite seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica siga nuestras redes sociales gracias a la fundación Nicola Tesla hacen los controles Robert Alonso y saludo a todo el gran equipo del Composite y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera directora general yo soy Edgar Jiménez nos vemos y escuchamos el próximo miércoles Gracias a todos x Gracias. Gracias.